¿Cómo se puede hacer una explicación para trabajar e inscribirse inicialmente en la plataforma Creennova? Tengan en cuenta que ustedes aquí arriba tienen un link a un documento que se les hizo y se les compartió para el ingreso. Tienen el link, pueden hacer clic directamente en el documento. Al hacer clic en el documento se va a abrir esta pestaña, esta plataforma se le va a abrir. Entonces ustedes van a dar clic en registrarse. Aquí en registrarse ustedes le dan clic. Y al registrarse se despliega inmediatamente esta pantalla que está aquí. Colocan su correo electrónico, el correo electrónico de ustedes como líder, le asignan una contraseña fácil de entender, fácil de recordar. Colocan sus nombres, colocan sus apellidos y esta parte donde dice selección, una opción de la organización la dejan libre. No le van a hacer nada. Al hacer eso, ustedes simplemente le dan registrarse e inmediatamente quedan registrados. Como ya yo estoy registrado, yo voy a dar antes de atrás. Entonces, vuelven a entrar nuevamente, colocan su correo. Yo coloco mi correo y le doy la opción de iniciar. Ok, a darle la opción de iniciar, a darle la opción de iniciar, ¿qué hacemos? Colocamos el nombre de su equipo. El nombre de la innovación es el nombre del equipo. Colocan aquí el nombre del equipo que ustedes vayan a asignar y le dan crear y le dan crear. Nombre del equipo y le dan crear. Nombre del equipo y le dan crear. Nombre del equipo y le dan crear. Una vez hagan eso, ustedes inmediatamente que crean, hacen clic en crear y les va a aparecer. Les va a aparecer ya la pantalla con la primera actividad que se llama el bote. Con la primera actividad que se llama el bote. Entonces, de esta forma, ustedes se inscriben en la plataforma. La idea es que se inscriba una sola persona por equipo. En este caso, la persona que se va a inscribir corresponde al líder del equipo. El líder del equipo es la persona que se va a inscribir. Entonces, con esta explicación de cómo inscribirse en la plataforma, me despido por el momento de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.